Hola amigos, espero que estéis bien. En fin, nos faltan dos aplicaciones del enfoque que llamamos Nueva Historia Global, son Género y Naturaleza, que tienen en común, que por su importancia, afectan al núcleo duro de nuestra disciplina, es decir, afectan a la definición de historia, tal como nosotros la hemos planteado en el episodio 1 de esta serie de vídeos breves sobre metodología, historiografía y teoría de la historia. Las mujeres constituyen el 50% de la población y se trata de un sector de la población humana a lo largo de la historia discriminado, eso es la regla, aunque hay excepciones, en determinados momentos y lugares. Pero, de todas maneras, eso es una realidad histórica que la historia como ciencia positivista no contempla, porque cuando dice que hay que conocer el pasado tal como fue, es un pasado, digamos, cercenado, donde una parte de la población no aparece. Por lo tanto, la historia hasta ese momento, hasta el momento de la erupción de la historia de las mujeres, podemos decir sin temor a equivocarnos, que está escrita por el género dominante, lo cual supone una grave parcialidad y una grave deficiencia, porque afecta a la integridad de nuestro objeto de investigación, que es la sociedad humana. En las mismas fuentes en las que hemos estado trabajando durante décadas, por lo menos hasta hace poco, escritas, naturalmente, se omite en gran medida el papel de las mujeres, se le nombra menos que al género dominante. Sobre todo, esa discriminación heurística afecta a las mujeres populares que acusan o sufren, digamos, una doble discriminación como mujeres y como parte de las clases populares. Pero, naturalmente, a lo largo de la historia lo sabemos, hay excepciones, que la historiografía celebra, que son grandes figuras femeninas. Pero no sé si os fijáis que suelen ser tratadas como si fueran hombres, con lo cual también ahí hay una grave parcialidad que hay que denunciar y que hay que superar. Por lo tanto, debemos revisitar toda la historia escrita hasta ahora, igual que hicimos en el siglo pasado, cuando el paradigma social, digamos, nos ayudó a introducir el sujeto social en la historia que se escribe, para descubrir el papel de la gente común en la historia. Pues ahora hay que hacer lo mismo, es decir, el paradigma feminista nos tiene que ayudar o le tenemos que agradecer que nos ayude a descubrir el papel de las mujeres en la historia de la humanidad. Bueno, está claro que el avance de la historia también se da por las preguntas que hacemos de cada presente, e incluso a veces de una manera fundamental, se da ese avance por las preguntas que hacemos desde cada presente. Así, en el siglo XX ya dijimos que, en parte ya y ahora completamos, que el movimiento obrero nos hace descubrir el sujeto social de la historia. Y ahora, en el siglo XXI, de una manera muy evidente, el movimiento feminista nos hace descubrir el sujeto de género. Bien es cierto de que estamos, digamos, en el momento culminante, que es la influencia de las mujeres en la sociedad y en la historiografía, de algo que comenzó décadas atrás. Es decir, los inicios de la historia de las mujeres y del movimiento feminista con cierta fuerza se dieron a partir de los años 70. Y en el caso historiográfico, la historia de las mujeres fue más allá, desde luego, que la historia tradicional, pero más allá también que la nueva historia que estuvo muy anclada en el descubrimiento del sujeto social como un sujeto historiográfico, que no fue poca cosa como ya sabemos. Bueno, el primer triunfo que tiene lugar a finales del siglo pasado es la creación como especialidad de la historia de las mujeres, que fue una gran cosa, pero también un punto de partida solamente, porque hay mucho más detrás de la introducción de la mujer como sujeto histórico que la creación de una especialidad académica que se vio beneficiada y amplificada en sus efectos dentro del mundo universitario y de los centros de investigación por el auge que fue teniendo la mujer en la sociedad, en la política y en las instituciones que supusieron ayudas para crear institutos de historia de la mujer y proyectos de investigación sobre la historia de la mujer y todo eso. Todo eso nos hemos beneficiado todos y ha sido muy importante, pero ahora estamos después de ese momento, en el momento en que la historia de las mujeres tiene que ser más ambiciosa en cuanto a sus objetivos, desde luego en la sociedad y eso lo está haciendo, pero también en la historia que se escribe. El segundo triunfo de la historia de las mujeres fue pasar de la historia de las mujeres a la historia del género, es decir, una historia algo más compleja, también más real, una historia relacional de la mujer en la dialéctica de los géneros, de manera que además de estudiar, que es la tarea principal, la historia del género femenino, pues nos planteamos o nos debemos plantear también estudiar la historia del género masculino. Se ha avanzado poco en esa dirección, en parte porque todos los esfuerzos fueron naturalmente para estudiar el papel de ese más de 50% de la población que no aparecía en los libros de historia, por lo menos en la proporción que se merecía. Entonces, desde el punto de vista de la historia de la masculinidad, se han hecho cosas, han estudiado la paternidad, etcétera, pero hay otras que están por hacer. A mí me parece enormemente importante historiar el papel del hombre como agresor en las parejas, en las familias, es decir, lo que llamamos hoy la violencia de género, que no es un evento actual, naturalmente, que ha sucedido a lo largo de toda la historia porque es una consecuencia de la desigualdad de sexos a lo largo de la historia, muchas veces multiplicada, porque esa desigualdad de sexos se superpone a una desigualdad social, como pasa con las mujeres populares, aunque en ese sentido no hay diferencia, la violencia de género, como sabéis, es interclasista. Por ahí había que hacer un esfuerzo para investigar más. De todas maneras, debemos de celebrar que en ese salto de la historia de las mujeres hacia la historia más compleja de género, que se haya impuesto el feminismo de la igualdad al feminismo de la diferencia, que también ha aportado su huella en esa comprensión de la historia y de la historiografía desde el punto de vista de la óptica de género. Yo en un trabajo al que haré referencia al final, en las recomendaciones de lectura del año 1997, me planteaba que es muy importante ver el enfoque de género también como parte, como un enfoque, diríamos, más global, o sea, con un enfoque de historia común. De manera que no solamente la historia de las mujeres debe ser una especialidad, sino que en rigor debe ser el enfoque de género aplicado a todo objeto de investigación, sea el investigador hombre o sea el investigador mujer, sea el investigador feminista o sea el investigador no feminista, para decirlo de alguna manera, porque si es muy machista no va a pasar por el aro de aplicar un enfoque de género a sus investigaciones, con lo cual algunas cojean por eso, porque siendo el tema muy pertinente para un enfoque de género, no se le da y se trata a las mujeres que aparecen como actores de la historia como si fueran hombres, y eso es un grave error, yo diría, científico. Por lo tanto, según el objeto y la línea de investigación, cuando sea pertinente y lo es con mucha frecuencia, hay que aplicar un enfoque de género como parte del enfoque general que aplicamos a la investigación de un tema concreto. Y ya insisto, siempre y cuando sea pertinente y tenga poder con el tema que tratamos, o sea que arrojaría luz al conocimiento del tema que tratemos, cosas que pasan con mucha frecuencia y que lo permitan las fuentes. Aunque yo esto de que lo permitan las fuentes, ¿qué queréis que os diga? Si uno no encuentra lo que no busca, y a veces pensamos y decimos con razón que las fuentes son limitadas para una historia de las mujeres, y mucho de verdad hay en eso, pero también hay que entender que la mayor limitación es nosotros que no tengamos esa idea de buscar el papel directo o indirecto de la mujer en los hechos y en los procesos históricos. Porque por mucho que te pongan la fuente delante de los ojos, insisto, si tus gafas no te lo permiten y tienes miopía historiográfica, pues no lo verás. Por lo tanto, la clave está en hacer que el enfoque de género sea parte fundamental de las investigaciones históricas, sea hombre o mujer, sea feminista o sea no feminista, el historiador que hace ese trabajo de acercamiento a la realidad histórica. El tercer triunfo de la historia de las mujeres es pasar de la historia de género a la historia de las opciones sexuales. Es decir, tratar de investigar también a esas minorías dentro de las minorías de género a partir de la brecha abierta por la historia de las mujeres desde finales del siglo pasado. El historiador está obligado a estudiarlo todo, nada humano me es ajeno, decía aquel dicho de los clásicos. Y debemos guiarnos para incluir las diferentes opciones sexuales o si queréis los diferentes subgéneros de esa sigla que utiliza el movimiento social LGBT, es decir, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, esos deben ser nuestros objetos ampliados para una investigación de género más completa. Y añadir otras dos más, otras dos categorías socialmente diferenciadoras que últimamente se han descubierto y son muy importantes y ahí no tienen nada que ver con el número de personas afectadas por esa clasificación, porque el problema es cualitativo más que cuantitativo. Me refiero a lo intersexual y a lo queer. Lo intersexual es una cuestión biológica. Hay seres humanos que nacen con órganos masculinos y a la vez femeninos, lo cual crea todo un drama en lo que toca a su identidad sexual y no digamos un drama social en cuanto a cómo los ve el resto de las sociedades a esas personas. Lo otro es lo queer, lo queer es lo raro, por lo tanto, alude a aquellas opciones de género o de subgénero que no casan con el esquema binario de hombres y mujeres. Es decir, muchas identidades sexuales mixtas que hay que tener en cuenta porque generan esos grupos sociales que requieren no solo hoy atención por parte de esa sociedad que quiere ser igualitaria, etcétera, sino también atención por parte de los historiadores porque son fenómenos de clasificación social que naturalmente tienen en su concreción una historia detrás. ¿Cómo aparecen en la historia estos grupos y subgrupos definidos por su identidad sexual? Pues bueno, lo sabemos todos los que trabajamos con diferentes periodos históricos y con esa materia social y humana. Y es que se le llaman impotentes como el rey Enrico IV, el amigo de los irmandiños, en realidad suponemos que era un sexual, simplemente se le llama invertidos, se le llama desviados, monstruos, sodomitas, hermafroditas, lo peor de lo peor. Siempre la sociedad bien pensante y machistas ha marginado a estos grupos que por género o opción sexual se diferenciaban de la mayoría, bien masculina y femenina, bien, y no digamos, desde el punto de vista ya ideológico, machista, que en ese sentido es, digamos, una progresión en el sentido de ver a la mujer en su conjunto y otros géneros oprimidos, pues como desviaciones que en algunos casos pues hay que, se plantean a esta sociedad bien pensante y machista perseguir como pasó durante el franquismo en España, como ya sabemos, y en otros muchos lugares. Por ética y valores, el historiador profesional debe hacer también historia del sufrimiento humano, historia de las minorías sociales, de los marginados, historia de los géneros, historia de las minorías por opción sexual que ahora estamos descubriendo en una sociedad abierta y libre como la nuestra, donde ya ha habido muchas conquistas sociales, pero faltan otras por alcanzar, pero que han estado ahí desde el inicio de la historia y el historiador puede hacer mucho para entender esos fenómenos hoy en día si los estudia para todos los periodos históricos que nos han precedido. Bueno, nada más, hoy lo dejo aquí, estoy con los efectos, en fin, benignos, pero en todo caso están ahí, de la segunda dosis de la vacuna, espero que todos lleguéis hasta aquí y que todos estemos inmunizados para estar libres de cualquier problema de salud, porque hay mucha historia por hacer. Bien, algunas lecturas y visionados que os propongo. En primer lugar, un texto, la historia de las mujeres en el nuevo paradigma de la historia. Bueno, eso fue una exposición mía en la Universidad de Madrid, Complutense de Madrid, del año 1997, en fin, un simposio. Organizado por Cristina Segura. En segundo lugar, una conferencia organizada en Oviedo, en el año 2005, una conferencia mía con el título de El papel de las mujeres en la historiografía global. Y después dos textos de metodología aplicada, es decir, una metodología mixta donde se incluye la óptica de género, que es Rito y Violación, el Derecho de Pernada en la Edad Media, del año 1991, y el otro es A Morte de la Condesa de Santa Marta, en 1470, del año 1996. Nada más, el próximo episodio versará sobre naturaleza e historia. Seguimos adelante, la historia nos hará libres. Gracias. Gracias. Gracias.